La lupa está puesta en la corona inglesa. Ante el diagnóstico del rey Carlos III, la prensa inglesa se ha apurado y ha hablado sobre cómo será el inminente reinado de William y Kate Middleton. Sin embargo, la historia de un giro inesperado. Según una experta en asuntos reales, los príncipes de Gales no desean subir al trono aún. Pero, ¿cuáles son los motivos? ¿Acaso la ausencia de Kate Middleton está vinculada a su deseo de alejarse de la corona? Bueno, todo esto lo descubriremos en este nuevo capítulo de Historia Sorprendente, así que suscríbete y comencemos. Lo que sabemos sobre Kate. Ok, la familia real inglesa empezó el año 2024 con el pie izquierdo. La corona británica está atravesando una situación complicada. Hablemos brevemente sobre la información que es de público conocimiento desde hace semanas. Kate Middleton, la princesa de Gales de 42 años de edad, fue sometida a una cirugía abdominal en el mes de enero. La operación concluyó de manera exitosa. Después de varios días de internación, salió escondida del hospital privado londoniense para ahuyentar a los paparazzis y se trasladó a su hogar para hacer reposo y recuperarse allí junto a su familia. Su marido, el príncipe William, se mantiene a su lado mientras simultáneamente brinda apoyo a su padre, el rey Carlos III, quien continúa su tratamiento oncológico contra el cáncer. La última vez que el mundo vio a la princesa de Gales fue el pasado 25 de diciembre del 2023 en una misa de Navidad a la que acudió junto al resto de la familia real británica. Desde entonces, Kate Middleton no hizo ninguna aparición pública. Los días pasan y los datos que han salido a la luz sobre su estado de salud han sido realmente pocos. La información proporcionada por el Palacio de Kensington desde la alta de Kate Middleton en The London Clinic es escasa. En ningún momento se dijo en qué consistía la intervención, ni se han explicitado las razones de la cirugía. A pesar de que desde un primer momento se habló que Kate Middleton estaría en su hogar relegada de sus funciones hasta Semana Santa, los pocos datos que la corona ha aportado al respecto. Han provocado que se hable de ella en los medios y en las redes sociales de manera constante. La gran incertidumbre que rodea a Kate Middleton ha dado lugar a múltiples rumores. Algunas teorías son disparatadas, algunas otras son bastante razonables. El pueblo inglés desea saber qué está ocurriendo con quien sería su próxima reina, y al no tener información certera y concreta, elabora sus propias hipótesis. Las teorías sobre la enfermedad de Kate Middleton han generado tanto revuelo en estos últimos días que el Palacio de Kensington ha tenido que emitir un comunicado para aclarar el asunto. Pero la verdad, más que deseo, en realidad la Casa Real Británica se ha visto obligada a dar información para acallar las especulaciones. El nuevo comunicado de la Casa Real Británica. El Palacio de Kensington anunció el pasado miércoles 17 de enero que Kate Middleton había sido sometida a una operación abdominal y que estaría en el hospital entre 10 y 14 días. El lunes 29 de enero se emitió un nuevo comunicado que coincidió con su salida del hospital. Ahora, como la prensa no estuvo presente para registrar el momento, la corona decidió contarle al pueblo escuetamente las últimas novedades. El comunicado aclaraba que la princesa de Gales continuaría su recuperación tras la cirugía en su hogar en Windsor. Además, confirmaba que estaba progresando favorablemente y, por último, agradeció al equipo médico de The London Clinic y a la gente que desde todos lados del mundo envió buenos deseos a la princesa. Recientemente se ha emitido un nuevo comunicado. El texto que ha hecho y difundido la corona sobre la salud de Kate Middleton es breve, pero enfático y contundente. Desde el principio dejamos claro que la princesa de Gales estaría ausente hasta después de Pascua y que el Palacio de Kensington sólo proporcionaría actualizaciones si hubiera algo significativo que informar. Por lo tanto, seguimos sin hacer comentarios, ya que no ha habido ningún desarrollo importante en su estado. Ok. El príncipe William encendió las alertas. Ah, quizá la Casa Real Británica pensó que un comunicado breve pero conciso bastaría para calmar las aguas y ahuyentar las teorías sobre la salud de Kate Middleton, pero lo cierto es que no fue así. La paz duró solo unas horas. El príncipe William, esposo de Kate Middleton, volvió a encender las alarmas y la preocupación sobre la salud de la princesa volvió a adquirir relevancia. ¿Qué ocurrió? Bueno, el primogénito del rey Carlos III canceló un importante compromiso a último momento. Se trata del servicio en memoria de su difunto padrino, Constantín, el último rey de Grecia. El evento fue celebrado en la capilla de San Jorge, ubicado justo al lado de su casa, en Windsor. Estaba previsto que el príncipe diera una lectura en el servicio, según informó la BBC, pero las palabras de William nunca fueron emitidas. El heredero al trono había confirmado su presencia, pero canceló a último momento. Avisó a menos de una hora que iniciara la ceremonia que no asistiría. Cuando los periodistas consultaron qué había ocurrido, el palacio de Kensington les informó que el príncipe de Gales tuvo que cancelar por razones personales. Pero ocupó a los expertos reales, Phil Dampierre. El biógrafo real señaló ante el medio de comunicación Daily Mail que Constantín era súper cercano a todos los miembros de la realeza y era particularmente cercano al rey Carlos III y a William, su sobrino. No es nada normal que se haya ausentado del evento. Tuvo que ocurrir algo verdaderamente grave e inesperado para que el príncipe cancelara su participación. Max Pemberton, especialista en la familia real inglesa, sostiene que todavía quedan muchas preguntas por responder sobre los royals y son precisamente esas preguntas sin respuesta las que están provocando las especulaciones y las habladurías en Reino Unido. Si la casa real inglesa aportara más información sobre la princesa de Gales, las teorías conspiranoicas dejarían de crecer. La reciente operación de Kate Middleton, el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III y la cancelación a última hora del príncipe William han aumentado las inquietudes. ¿La ausencia de William se relaciona al estado de salud de Kate o algo ocurrió con Carlos III? Bueno, aún no lo sabemos. Teorías disparatadas sobre Kate Middleton. En este contexto de incertidumbre, la ausencia de Middleton se ha convertido en tendencia en redes sociales. Las especulaciones en línea han sido variadas y extravagantes. Algunos sugieren que se sometió a una cirugía estética, mientras otros afirman que donó un riñón a su suegro, el monarca británico, mientras algunos sostienen que se trata de algo más grave. La experta en la familia real ha hecho una importante revelación. Ok, como vimos segundos atrás, mucha gente que desconoce cómo funciona la casa real inglesa ha hablado sobre los príncipes de Gales, pero recientemente se ha pronunciado a alguien que conoce de manera profunda Buckingham. Se trata de Lady Colleen Campbell, la experta en la monarquía inglesa. Es quien escribió años atrás la biografía de Lady Di. En su obra, desveló numerosos hechos relevantes sobre la difunta princesa del pueblo. Campbell ha hablado sobre el delicado momento por el que pasan los royals británicos en la actualidad. Y en cuanto a la gravedad de la enfermedad del rey Carlos III, quien padece cáncer, Lady Colleen Campbell expresa optimismo. Dijo, Parece que el cáncer fue detectado a tiempo y las perspectivas son favorables. Debemos mantener esta esperanza, al menos por respeto al rey. Además, afirmó que el rey Carlos III tiene el apoyo de su pueblo y que la reina consorte Camilla Parker Bowles ha desempeñado con éxito sus funciones desde que subió al trono. Campbell también ha hablado sobre la ausencia de la princesa de Gales durante estas últimas semanas y las especulaciones que han surgido en torno a la salud de Kate Middleton. Veamos. Según la especialista en temas reales, Kate Middleton jamás estuvo en estado de coma. Y si eso ocurrió, pues es tiempo pasado. Campbell asegura que la princesa de Gales está recuperando favorablemente de la operación. La razón de su ausencia responde a los altos riesgos de infección que existen al someterse a una cirugía. Middleton guarda reposo para evitar las infecciones, y para ella es perfectamente normal y natural que la princesa haga reposo y evite ser fotografiada en un momento tan delicado. Pero no solo eso, Lady Colleen Campbell también se ha referido a la cuestión de la sucesión del trono. Y es que durante estas últimas semanas, la prensa británica ha centrado la atención en los príncipes de Gales, adelantándose a nombrarlos como los posibles reyes del Reino Unido. La experta dijo textualmente, No creo que William tenga el deseo de asumir al trono en este momento. Catherine tampoco busca ser la reina en estos momentos. Ninguno de los dos lo desea. Sin embargo, agregó una importante aclaración. Si las circunstancias así lo requieran, ya sea por fallecimiento o abdicación del rey actual, Carlos III, su primogénito William, está preparado para cumplir sus funciones con éxito. Campbell dijo estar convencida que tanto William como Kate Middleton desempeñarían el papel que les depara de manera excelente. ¿Será cierto? ¿El príncipe de Gales asumirá el trono pronto? La verdad es que William ya ha dado sus primeros indicios de cómo será su reinado. Si quieres saber más sobre esto, haz clic en el video que aparecerá en pantalla al finalizar. Nos vemos en otro video de Historia Sorprendente. Hasta la próxima.